Bueno, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando estudiaste, no? Estaba en el parque central de calle Mimera, que está teniendo. Pero estaba muy demerso porque no sabía realmente si es él que le amaba, es él que me gustaba mucho. Y él dice, ¿qué puedo hacer? Que mejor, que escribirle una canción Para ver si Lograba que sea de precios que está en toda la vida Le invité a salir Y le dije, te voy a cantar una canción Y ese fue lo que puso No, yo creo Es que si uno pueda guardar Un saludo entre tus minutos Una canción Un poder de mí Yo creo Que se apretan del estrés Y mi vida me danza Para ver si no sé Y a las estrellas Y por qué no No, yo sé por qué Y por qué no Nos tomamos un café Y quiere Y no, yo No, yo No, yo Y por qué no No, no No, no No, no No, no No, no Sobre mi canción Si Cantar Y vivir como quisiera Aún me encantaba Sofíto dejaré Mi corazón Y entre tus manos Si Veré en los ojos y tomaré tus manos frías dentro de las mías y te pediré que no te la vayas y por qué no no me puse en el parque y por qué no no somos un hombre nada no y por qué no nada 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 y Amén. Amén. Amén.